Música 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 Voy a buscar a Ia, Ia, a Cesar Está en la casa Jejeje A ver si me encuentra Bla 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 Jejeje Caliente, caliente. Frío, caliente, caliente. A ver, encuentrenme a mí, a ver si me encuentran. No saben dónde estoy. ¿Nada? Nada, nada. Pero que son malos buscando. Una aldea pequeña no me encuentran. Vale, ¿dónde íbamos a ir, Oliver? Quería largarte de la torre. Cuidado. Mucha gente aquí, mucha gente. Hagan paso, paso, paso. Vamos. ¿Dónde está la torre? Te sigue el perro, corre, corre. A la torre, vamos, a la torre. Igual juega el torrito. ¿Qué? Uy, que viene, que viene el perro. ¡Cesar! Ya está. Vamos por donde quieran, pero no se caigan. Toma, Cesar. Vamos, vamos. Te digo un secreto sobre esta torre. ¿Qué? Se construyó en tiempo récord. Uy. Mira ya. Te caíste. De verdad. ¿Qué no ha sido esa? Deja de hacer eso. Uy. Se me caí yo también. Bueno, acá sé que se construyó en tiempo récord. Se hizo en 30 minutos. No, Bolivet. A ver, a ver, a ver. Ya está. Ya está en arriba. Vale. ¿Qué vamos a hacer aquí, Bolivet? Mira, Cesar. Mira, mira. ¡Wii! Vale. ¿De qué? ¿De suerte o de qué? ¿No es de la atracción y gastar? No, me refiero a la poción que tenía. No es de... O te llamo de hechizo. Vale. ¡Voy yo! ¡Oh, ya estoy listo! ¡Cuando quieran! ¡San! ¡Oh, cae! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde acaba esto? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Qué haces yo? ¿Qué ha pasado? ¿Estaba regresando? Me acabas de empujar. No, pero son ustedes. Me han empujado, de verdad. ¡Cesar! Me han regresado. Vamos, ya voy. Yo he vuelto. ¡Qué mal! Espérate, ya voy, ya voy. No se callan, no se caigan. Se quedó sin vagón, Cesar. Espérate, cuidado, cuidado. No lo tumbe, no, no. ¡Vamos! ¡Oh! Ya sabes, ya subió. ¡Vamos! ¿Dónde acaba esto? ¡Vamos! Y... ¡Vamos! ¡Oye, hemos regresado! ¿Eh? ¡Vamos otra vez para el otro lado! A ver, ¿pero qué pasó? ¡Vamos! ¡De verdad que... ¡Qué malo para la atracción! ¡Vamos, otra vez! Yo estoy ligado, no sé ni para dónde, ¿eh? ¡Vamos, Bolivia! ¡Vamos, Cesar! ¡Cesar, segundo! ¡Bolivien, de último! ¡Me cuelo! ¡Uy! ¿Pero qué? ¿Para dónde, eh? ¡Voy bien, voy bien! ¡Pero es que... ¡Se regresa! ¡Vamos! ¡Vamos, a ver otra vez un nuevo intento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¿Ya se ha acabado? ¿Ya por qué? ¿Por qué va tan despacio? ¡Ya se ha... ¡Uuuu! ¡Vamos! ¡Uuuu! ¡Había sido larga, ¿no? ¿Qué crees que era? ¡Mira, vamos! ¡Uuuu! ¡Uy! ¡Había pasado! ¡Que se acabó de ahí la taxa! ¡No! ¡Sigue! ¡No! ¡Es que esta aquí no iba! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me he caído! ¡Uh! ¡Al agua! ¡Al agua, pato! ¿En serio? ¡Vamos, Bolivien! ¿Cómo yo he caído? ¡Ahora Cesar te empuja! ¡Ahora Cesar te empuja! ¡Espera que venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Era todo abajo! ¡Tenía se quedó atascado ahí! ¡Vamos, Nesal! ¡Empújalo! ¡Vamos, empújalo, Bolivien! ¡Que no ha caído! ¡No, empújalo! ¡Ya está! ¡Y salta! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí abajo ha visto! ¡Hay madera! ¡Sí, pula el restante! ¿Pero qué es? ¿Dónde está? ¡Uy, que me ahogo, que me ahogo! ¡Bah! ¡Espera! ¡Hay un creeper ahí! ¡Tengan cuidado! ¡Uh! ¡A ver! ¿Se puede entrar? ¡Ah! ¡Uh! ¡Ya está! ¿Estás adentro? ¡Aquí no hay! ¡Aquí no hay! ¿Aquí no hay qué? ¡Los marineros viven aquí! ¡Los marineros viven aquí! ¡Los marineros viven aquí! ¿Y qué es este cofre? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es un barco? ¿Qué? ¡Guau! ¡Mira, está agujereado! ¡Es un barco que se ha hundido, ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que estoy viendo este libro! ¡A ver! ¡Lego! ¡Somos los guardianes del mar y no tenemos miedo a nadie! ¡Guau! Dicen, los marineros viven aquí y ahora el libro dice que son los guardianes del mar, que eran piratas. Espera, a ver, dale César, rompelo. Vamos a ver qué hay adentro. ¡No me digas que son guardianes! ¡Cuidado, cuidado! ¿Hay una habitación allá? ¡Hola, calavera! ¡Ja, ja, ja! ¡El lien se quiere llevar! ¡Mira, hay una habitación acá! ¡Ya, mira! ¿Qué? Vamos, mira la habitación. César, sí que te puedes llevar una. Ahí voy a pongo esta. A ver. Entra la habitación pero no toquen nada. ¡Nadie puede ver esto! Espera, espera. Vamos, César, ven, espéranos. ¿Qué cosa? ¿Ya hableido? No me puedo abrir esto porque yo no me atrevo. Ah, vale. Primero abre el otro. Ahí, déjalo a ver qué hay en el otro. Vale, así. ¿Qué dice? El tesoro del capitán eran sus manzanas de oro y sus pociones. El tesoro del capitán era su manzana de oro y sus pociones. Oh, pues yo me lo llevo. Ahora es mío. Uh, uh, manzanita, manzanita. Para que se lo pide. ¡Eh, para, para! Cuidado, cuidado. Cuidado. Jejeje. De verdad, de verdad. Dejase que irme, bato. A ver. ¿Y ya me puede decir algo? Cuanto me da... ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué? ¡Una invasión! Cuidado, cuidado. Cierre la puerta. Cierre la puerta. Cuidado. Dale, 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 dale. ¡Senta! No lo dejen entrar. ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! Que son los piratas. Cuidado, cuidado, cuidado. No salen, no salen. Tengan cuidado. ¡Eh! Espérate, espérate. Que entren, que entren. Espacio. Cuidado, cuidado. ¿Qué? ¿Hay más? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah, que... Que la bruja... Que la bruja se ha envenenado. Cuidado, cuidado. Espérate. Tengan cuidado. Espacio. ¡Eh! ¡Eh! Hay mucho. ¡Eh! ¡Un pequeñito! Vamos, a matarlo. ¡Voy! Cuidado, cuidado. No se tiene el pará. ¡Ay, pasión, salón! Cuidado, despacio. Ábrese, espacio. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Espera, que entre. Es una patata. Entra o no entra. ¡Uh, ya hay mucho! Cuidado, cuidado. ¿Qué serán? ¿Serán los piratas? Se... Se salen a la... Un zombie tiene una patata. ¡Uh, uh! Cuidado, cuidado. No hay gripe. ¡Oh, my God! No, no... ¡No! ¡No! Cuidado, cuidado. ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Correr, correr, 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 correr! ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡Luchar, luchar! ¡Ahora por todas, por todas! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Ya está, ya está! ¡Pero! ¿Qué? ¿Un caballo? ¡Jajaja! ¡Mira, guarda uno! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ya está! ¡Eso caía zombie! ¿Qué? ¡Eso caía zombie! A ver... ¿Se puede montar? ¡No! ¿Qué hacen estos tíos aquí? ¿Dónde? ¡Oye, oye! ¡Que me está pegando! ¡Sí, sal que te... ¡Es verdad, es verdad! ¡Es una foto! ¡Cuidado, que te está matando! ¡Va, va, va! ¡Mira, hay otra acá! ¿Oye qué? ¡Aquí! ¡No, no me dé, no me dé! ¡Ya está! ¿Qué más hay aquí? ¡Calabazas! ¿Quién quiere calabazas? ¡A mí me gustan las calaveras! ¡Me gustan de lujo! ¿Qué le pasa a la puerta? ¡Se vuelve loca! ¡Me gustan de lujo! ¿Qué le pasa? ¿Tiene nadie más aquí? ¿No crees que está... ¡Está loca! ¡Qué pasa a la puerta! ¿Qué es eso? ¡Soy yo! ¡Es que tengo experiencia! ¡Ah! ¡Vale, pues ya está! ¿Ya me puedes decir algo? ¿Qué? ¿Cuántas monedas me das por esto? ¿Cuál, cuál? ¿Qué es eso? ¡Un casco! ¿Por cuánto me lo das? Ya casi está gastado, ¿eh? ¿No tiene mucho? ¡Mira! ¿Cuántos céntimos me das? A ver qué te doy... A ver qué te doy... ¿Te parecen seis carnes podridas? ¡Vale! Y si te doy un poquito de esta, toma! ¿De qué? ¿Qué es eso? ¡Experiencia! 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 A ver... ¡Oh! ¡Vale, volve, volve! César siempre quiere cosas... Cuando se las veía, ya... ¡Muy chuli el barco, ¿eh? Sí... ¿No hay nada más? No, creo que no hay nada más... El vagón, el vagón... ¡Uy, que me ahogo! Me quedaba atascado aquí... ¿No puede salir? Ya está, ahí está el vagón... Entonces, toma... Si quiere... Denle la carne podrida al codicioso... Que quería todo... ¡Uuuh! Hay experiencia para alguien por si lo quiere... ¡Experiencia, experiencia! ¿Dónde está? ¿Cuánto le... No sabía que se importaban tanto la experiencia... ¡César, ahí tenías cosas! De experiencia... ¡Ahí sí lo tiene! ¿Me pillan o no me pillan? ¿Qué me pillan? ¿Qué me pillan? ¡Venga! ¡Sí, te pillo! ¡Jajaja! ¡Es un CD! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chao! ¡Y aquí hay algo! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Es una cueva! ¡Es una cueva, sí! ¿Hay algo? ¡Uuuuh! ¡Jajaja! ¡Parecen a cazar! ¿Qué hay? ¡Oh, por ahí hay más! ¡Pero es que yo no tengo luces! ¡Señor! ¡Terremoto! ¡Ya que hay un lugar! ¡Era un creeper! ¡Ay! ¿De dónde? ¡Ay! ¡Uhhh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Casi me mata! ¡Y ya ha caído en la trampa! ¡Terremoto! ¡Mira, mira, mira! ¡Terremoto, terremoto! ¡Ay! Maldito Vamos a ver Vamos aquí Ya salgo Ya esta Si quieres ver más videos como este Suscríbete al canal Like y compártelo